El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión virtual con el embajador de Canadá en México, Graham Clark, para fortalecer la relación entre Tlaxcala y ese país ante la puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. El gobernador Marco Mena aseveró que el intercambio comercial y la llegada de inversiones es fundamental para el empleo y la reactivación económica de Tlaxcala y México. En redes sociales, el gobernador Marco Mena dio a conocer este encuentro a través del siguiente mensaje. Tuve una muy provechosa reunión con el embajador de Canadá en México, Graham Clark, para fortalecer la relación con su país. De cara al T-MEC, el intercambio comercial y la llegada de inversiones es fundamental para el empleo y la reactivación económica de Tlaxcala y México. Aán Morales, Ahora Noticias.